¡Aquí es el Señor, que está en el cielo! ¡Santificamos, que hagan un hombre! ¡Segamos, que hagan un reino! ¡Segamos, que hagan un reino! ¡Y jamás tiene tu voluntad! ¡Aquí es el Señor, como en el cielo! ¡Danos hoy nuestro pan de cada día! ¡Aquí es el Señor, como en el cielo! Amén. Amén.